El aire del cerro El aire del cerro El aire del cerro Una luna tucumana Que luna piedra y camilla Y juntada con las cintanas Llorando a decidir Puerta fin del valle Campo de Ayerá Cambias por la guapa y luna Sigual por Amaita La brillita es a mi herida Para el invierno del frío Te tengo un poche Tanto al fallador perseguido Callar por barrancas Y por Saravilla La uníte con la miralla Le busca guarida Allí ando en una revuelta Con los caminos del mundo Por una copia con la ex Arreglando las cuatro ruedas Que Dios lo bendiga Que tenga la gloria Por tantos recuerdos Lines y por su memoria Un arreglo Un arreglo solitario Pasó por alto mirando Con un círculo Con un círculo Que su boca de sus hermanos Arreglando sus penas Por no encontrarlo Se fue yendo despacito Se fue yendo despacito Del pago entrerriano Se viene apiareando el día Por el cerro colorado Y en la sequina del churri Se estrella un rayo portado Despierta la ñera Por la guanchaqueña Por la guanchaqueña San Francisco de Chenea Y también San Paerele Un aire de Buenos Aires Le dio cinto de viento Y se adormió un rango allá En un vestido sin tiempo Allá en Pergamino Tal vez Santa Rosa Rallera toda la palpa En una burtola Ayer me duele que vuelva Por los caminos del mundo Por una compra en lanza Marcando los cuatro rumbo Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Portando recuerdos Libres y por su memoria